Las 7 de la mañana con 17 minutos. Ayer se realizaron las primeras indagaciones respecto a los aportes irregulares que habría realizado la empresa Penta a algunos candidatos. Primero, al ex candidato a las primarias presidenciales de la concertación, Andrés Velasco, y también de quien fuera candidato presidencial de la UBI, Lorenz Goldborn. En la casa del líder de fuerza pública, en la comuna de Las Condes, según sus cercanos, habrían golpeado la puerta, habrían abierto la puerta, y como él no se encontraba en el país, solicitaban su computador, se dieron media vuelta y se fueron. Para conocer justamente los detalles, y estamos a la espera justamente de la opinión de Andrés Velasco respecto a esta diligencia, tomamos contacto con nuestro periodista Francisco Ule, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Santiago, a la espera de la llegada de Andrés Velasco al país. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pancho. ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco y Felipe. Claro, porque ha golpeado fuerte el caso Penta en el mundo político, y sobre todo a Andrés Velasco, el único candidato de centro izquierda que estaría posiblemente involucrado. Él se encontraba de viaje en Nueva York, y es por eso que desde esa ciudad de Estados Unidos había emitido durante esta semana un comunicado para desmentir esta vinculación al caso Penta, y solamente para aclarar de que habrían sido algunas boletas de honorarios por servicios que se habrían entregado con, ya digamos, este servicio que se habría comenzado a dar desde hace más de tres años. Ya está confirmado el vuelo 533 que va a traer desde Nueva York hasta Santiago de Chile al líder de Fuerza Pública Andrés Velasco, y fuentes cercanas a este movimiento ya habrían confirmado que Andrés Velasco va a emitir alguna declaración, sumándose ya a la que habría hecho vía comunicado de prensa el pasado martes. Sí, ¿hay alguien cercano a Andrés Velasco, a Fuerza Pública, a alguno de sus dirigentes en el aeropuerto, Pancho, ¿ha tenido posibilidad de ver a alguien del vínculo del círculo cercano, Andrés Velasco, a la espera de la llegada del ex precandidato presidencial, además de la prensa, por supuesto, que está muy interesada en conocer sus opiniones? Hasta el minuto no solo sabemos que ha dado vueltas por este sector de las llegadas internacionales su jefa de prensa, y que habría sido ella quien confirmara que Andrés Velasco va a emitir alguna declaración. Eso sí, no sabemos si es que va a aceptar las preguntas de la prensa, que por cierto, está expectante ante la llegada del ex precandidato presidencial de la nueva mayoría. Reitéranos, Pancho, entonces, ¿a qué hora está prevista su llegada? Sí, de hecho, me voy a correr un poco para que ustedes puedan ver este panel de las llegadas internacionales, y ahí tenemos el vuelo 533 de LAND de Nueva York, que ha sido confirmado con su llegada a las 7.20. Así que, dentro de esos minutos, nosotros vamos a esperar a que salga Andrés Velasco por este sector de las llegadas internacionales, para que podamos conversar con él, y aclare aún más esta arista política que lo deriva justamente a él en este millonario fraude que tiene en los ojos al Grupo Penta. Exactamente, Pancho, muchísimas gracias por este contacto. Entonces, seguramente en los próximos minutos va a llegar desde Nueva York el ex precandidato presidencial de la nueva mayoría, Andrés Velasco, quien, como nos decía Pancho Ule, deberá aclarar a varios dudas respecto a supuestos aportes irregulares de la empresa Penta. Vamos a estar en cualquier momento con Pancho Ule desde el aeropuerto internacional de Santiago. Sería importante que hable, recordemos que su campaña fue basada en el tema de la transparencia y de las malas prácticas. Sería bueno que algo dijera. Bueno, y hace un rato hacíamos inicialmente un contacto con el Pancho Ule en el aeropuerto. Estamos a la espera de la llegada de Andrés Velasco a propósito de los allanamientos ayer en el caso Penta. Y vamos a retornar a nuestra unidad móvil porque Pancho tiene novedades. Estás con el director de Movimiento de Fuerza Pública para que nos cuente qué es lo que está sucediendo y qué fue lo que pasó realmente, Pancho. Felipe, tú me preguntabas hace algunos minutos si es que habían cercanos a Fuerza Pública o a Andrés Velasco. Y claro, está Rafael Aguilizasti, una persona que estuvo muy cerca de él durante su campaña. Y también el excandidato a diputado por el distrito 23 de Las Cones, Vita Cura y Lo Barnechea, Sebastián Iglesias, quien hoy, como tú lo decías, es director de Fuerza Pública. Vienen a acompañar a Andrés Velasco en un momento muy complicado, no solamente para él, sino que también para todo el movimiento. Estamos en vivo para Ahora 7 de la Red. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos esperando que llegue Andrés en esta especie de teatro del absurdo que vivimos ayer, con esta medida que nos parece un poco exagerada de la Fiscalía, y a partir de eso tomar ciertas decisiones de cómo seguir este camino. Más bien esto es un acto de cariño y de conversación con Andrés y con la tranquilidad de que está toda la disposición de poner todo el antecedente a quien lo necesite. Las explicaciones estuvieron dadas, insisto, desproporción de los medios, de lo que pasó ayer, de los propósitos, entonces queremos entender un poco qué está pasando. Sebastián, ¿hay reuniones agendadas para el día de hoy con el equipo de Fuerza Pública? Mira, lo primero es que Andrés Lleguet viajó específicamente por este tema, se volvió una agenda internacional que tenía y a partir de eso vamos a ver cómo armamos una agenda. Por lo tanto, más que eso, por ahora vamos a conversar con Andrés personalmente para poder entender esta situación absurda. Sebastián, ¿tú tienes consulta en el estudio? Sebastián, ¿cómo estás? Te habla Felipe Vidal del estudio, ¿me escuchás? Te escucho. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿qué te parece a ti la decisión de la Fiscalía Oriente respecto a intentar en el día de ayer incautar el computador de Andrés Velasco? Que entiendo ese era el objetivo y que cuando llegan personal justamente a incautarlo de la PDI le dicen que efectivamente no hay nadie en la casa, se dan media vuelta y se van. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, lo primero es lo irracional y absurdo de la medida, lo que estaba explicando, era como había que googlear y no ser un gran investigador para darse cuenta que Andrés Velasco no estaba en Chile. Lo segundo, el mismo Andrés el miércoles había emitido una declaración y entregado los antecedentes del servicio de impuestos internos, por lo tanto estaban a disposición los que se necesitaran. Y lo tercero, acá siento que hay una reacción desmedida de la Fiscalía sobre elitos o de una investigación que no tiene hoy día un propósito. No sabemos qué es lo que se está investigando, qué es lo que se está buscando. Andrés es evidente que prestó servicios, entonces, ¿cómo te lo explico? Esto no solo parece absurdo, sino que la reacción solo implica decisiones que parecen venir al menos de mala fe o de una sobre reacción sin sentido. Ahora, ustedes se quedan conformes con la declaración que dio Andrés Velasco hace algunos días respecto a que su único vínculo con el grupo Penta dice relación con algunos servicios que él había prestado a través de boletas de honorarios, en fin, pero que no tenía necesariamente nada que ver con aportes a campañas políticas. Es el presidente nacional y uno de los economistas más prestigiosos del mundo, y por lo tanto no solo a Penta, sino a la mayoría de las empresas ha dado charlas de gran nivel y públicas. Entonces, no solo acabamos conformes, sino a lo que está sucediendo. Perfecto, gracias Sebastián. Pancho, muchísimas gracias. Entonces, bueno, estamos a la espera de la llegada de Andrés Velasco. Cualquier cosa nos avisa desde el Aeropuerto Internacional de Santiago. Que esté muy bien. Oca, hasta luego. Ojo que puede salir en cualquier minuto Andrés Velasco, ¿ah? Felipe, ¿estás ahí? Está ahí. A ver si podemos ver, porque no vemos mucho. Sí, vamos a tratar de encuadrar bien con la cámara para que veamos, porque hay mucha expectación respecto a la llegada de Andrés Velasco, la que se concretaría dentro de los próximos minutos. Dicen que ahí viene Andrés Velasco, Felipe. Así que nosotros vamos a seguir muy, pero muy atentos a entregarle esta información en el minuto y esperar, obviamente, la declaración del líder de Fuerza Pública. Perfecto, Pancho. En cualquier momento nos avisa y vamos contigo desde el Aeropuerto Internacional de Santiago. En cualquier instante, ahí entrega declaraciones a Andrés Velasco en el aeropuerto Pudahuel. Gracias, Pancho. Ok.